Hey, ¿qué pasa chicos y chicas? Qué placer tenerlo por acá en un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar a Spirit. ¿Spirit? ¿Spirit? Wow, eso que acaban de ver es una de las primeras video reacciones que hice de Spirit en el canal y me siento muy orgulloso del cambio que he tenido desde entonces hasta los videos de ahora. Hoy vamos a reaccionar a Este es mi hogar, video que quiero traerles como menes a ustedes antiguos suscriptores y nuevos suscriptores para darles la bienvenida como se merecen. Estoy súper emocionado porque vamos a incluir la versión en inglés, la versión original cantada por Brian. Ahora bien, esto me hace replantearme si hacer un remake de esas antiguas video reacciones me encantaría que me lo dejes aquí en los comentarios. También me encantaría que te suscribas en el botoncito rojo si a uno lo has hecho. Le des like y compartes el video si te gusta Spirit. ¿Spirit? Ahí lo dejo. Si te gusta Spirit, suscríbete, like y comparte. A mí me encanta Spirit. Es una completa obra de arte, una película llena de canciones, muchas canciones de principio y fin de la película, pero no solo eso, sino que te llena de nostalgia y además te llena de enseñanza y me quedo con eso. Hoy el duelo va a estar brutal. Versión en inglés, castellana y latina, tres grandes cantantes. Quiero ver cómo se desenvuelven cada una de estas y por supuesto, a disfrutar por primera vez de la canción Este es mi hogar, que ojo, no sé si seamos los primeros en traer esta reacción a YouTube. Creo que sí, ojalá y si seamos los primeros y tengamos la primicia, así que like por eso. Ahora sí, como es de costumbre decimos, play. Muero de emoción. Muero de emoción. Muero de emoción. Yeah, it's here, this is where I belong Under the stars, guys, where eagles have flown This place is paradise, it's the place I call Oh my God, las voces Let nothing come between this and me Cause everything I want is everything that's here And when we're all together, there's nothing to fear And wherever I wonder The one thing I've learned Yeah, it's to hear I will always, always return Uy, como cambia ahí al final la nota brutal This is where I belong Es el título en inglés Me encantó Hashtag el inglés de Yerma no es tan bueno Pero el título transmite demasiado Y no se diga la voz Wow La parte donde él mismo se hace las voces Es algo que no te puedo explicar Además lo que transmite la canción Esa solemnidad Ese mensaje Que posiblemente vayamos a entenderlo mucho mejor Con respecto a las demás traducciones Y hagamos una comparativa Ojo, el título Tenemos que compararlo también Y ver que tal es en los demás doblajes Versión original Una belleza Podrá ser superada por la versión castellana O inclusive la versión latina Vamos a ver Uy, uy, uy Spirit Ok, en castellano Mi hogar Tal cual Mi hogar Le va bien, creo yo Luego analizaremos eso Al final del video Así que quédate Sentí su luz Correr sin fin Su honda voz Me llama a mí Un poco como el río Arciente del sol Aquí Este donde Yo soy Bajo La noche azul El águila va En este cielo es Donde tengo Mi hogar La luna En los montes La brisa en su cantada Las sombras del alma Nada nos aleje Jamás Si todo lo que soy No llena su calor Cuando estamos juntos No existe No No Ahí la voz de fondo Bien, hermosa A ver, que me cuesta mucho entender la última parte de la canción De hecho, muchas partes cuando finalizaban las frases se perdía por completo la letra No quiero decir con esto que haya sido mal interpretada El cantante se llama Raúl Cuenca Es, bueno, en su momento una voz bastante juvenil Que le aporta bastante belleza a la canción Suena muy bien, tiene lindas armonías Me encanta, transmite también mucho sentimiento Pero el tema de la letra que se pierde al final de cada frase Me molesta un poco porque quiero a la vez que escucho la canción Entender la imagen aquí, que queremos analizarla ¿Transmite sentimiento? Sí ¿Se entiende la letra? Pues no Hay algunas voces que me encantan, transmiten esa melancolía por completo Y no es tan solemne como la versión original Pero aporta nostalgia y me encanta Creo que se trata de eso, ¿no? No fue quizás la mejor adaptación Pero está bien, está bien ¿Qué te parece si vamos entonces con Eric Rubin, la versión latina? El viento es, lo escucho ya Mi nombre dice en su lula Feroz como el río, río como el sol Y es aquí donde tengo mi hogar Bajo del cielo azul, paisaje sin fin Un paraíso es y lo llamo mi hogar Luna en el cielo El viento al soplar El sonido de la luz Que nadie me lo pueda quitar Pues lo que tengo aquí Es lo que quiero yo Y mientras exista Temores no habrá Vamos a aportar algo Qué belleza Qué poder Qué presencia Solemne de principio a fin Un completo recital Vale, vale Que casi me quedo ahí Con la película Y el instrumental de fondo Como me gusta decirlo Eric Rubin es una completa locura Me encanta cómo canta Cómo modula La fuerza Esa potencia en la voz Es única Lo que transmite Un honor poder escucharlo Realmente Eriza la piel De principio a fin Te quedas embobado Escuchando la letra Porque como dije Modula muy bien Ojo que al principio de la canción No se entiende muy bien Una frase que termina Entiendo yo que es un recurso Por este género Una balada No sé Con este fall rock De el estilo tejano Voy a decirlo de esa manera No sé si estoy en lo correcto O no Pero ya saben Este estilo nativo americano Que suena muy lindo Porque el instrumental de fondo Ahí no Era muy solemne El instrumental Me encantó también Creo que Eric Rubin Respeta mucho más eso Que la versión española Lastimosamente Y no quiero decir Que la versión española Sea mala Pero es que Tratando de aportar Su propio estilo Pues tergiversa un poco La línea original De tiempo de la canción Pero bueno Saquemos conclusiones rápidas Versión original En segundo lugar En tercer lugar La versión española Y en primer lugar La versión de Eric Rubin La versión latina Muy bien merecido No estoy diciendo Que las otras dos sean malas Sino que estoy diciendo Que la versión de Eric Rubin Aporta mucho más valor Que puedes apreciar Durante toda la canción Y lo que te transmite Esa es mi conclusión Dame la tuya Aquí en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Recuerda suscribirte Y seguirme En arroba YermaVlog Y ahora si Bye bye